Pasando cosas, Guanajuato Capital, el líder del sindicato, el Pípila, Julio Manzano, admitió que tiene tres familiares en la nómina municipal. Y además tiene en este momento un asunto que ya el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, amagó con investigar, que es una presunta promoción en el área de desarrollo urbano por el mes de septiembre, a la que él solicitó una licencia con goce de sueldo. Entonces, realmente están ocurriendo cosas en Guanajuato en el sentido de las relaciones políticas que está realizando el alcalde Alejandro Navarro. Para platicarnos del tema está en la línea telefónica mi compañera Tere Segura. Tere, ¿cómo estás? Bien, Alejandro, muchas gracias. Perdón, Javier. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, para comentarte esta situación que ha salido a la luz pública desde la semana pasada, ¿no? Cuando recordemos la primera vez que sale al tema el sindicato, el Pípila, es cuando se le pregunta al alcalde si habrá algún incremento salarial para este sindicato. Dice que no, pero que va a revisar ahí las prestaciones que tiene, los apoyos que tiene este líder sindical, Julio Manzano, porque se presumía que gozaba de privilegios, de muchos beneficios. Y bueno, el miércoles un medio local revela a Javier que Julio Manzano tenía otra plaza. Ahí había un poco de confusión porque se pensaba que tenía otra plaza, además de la que tiene como líder sindical, que tenía otra plaza en desarrollo urbano. Circuló un documento, pero ya verificando el documento, Javier, pues a lo que se refiere es que fue promovido para ocupar otro cargo. Julio Manzano nos platicaba ayer que desde hace 25 años él es empleado del municipio y tiene una plaza como chofer de primera en el área de alumbrado público. Entonces, este documento, esta promoción se hace en septiembre pasado y bueno, es como para elevar, para ascenderlo a otra plaza como inspector en desarrollo urbano. ¿De chofer de servicios públicos a inspector en desarrollo urbano? Así es, así es. Es lo que entendemos, es una promoción del cargo, es decir, que lo elevan de rango, pues. Y podría ser, este caso podría ser uno de los 50 movimientos retabulares que se hicieron en el gobierno de Edgar Castro. Recordemos también la semana pasada que nos dieron a conocer esta información, el tesorero municipal Juan Antonio Valdés, que revelaba que hasta el momento de la revisión del proceso de entrega-recepción, pues habían detectado 50 movimientos de retabulación a funcionarios municipales, altos mandos administrativos, para incrementarles el sueldo. Y bueno, los que salían de la administración, pues se llevaran un mayor monto de liquidación. Entonces, teniendo este escenario, podríamos pensar que el caso de Julio Manzano, la promoción que hacen del cargo de pasarlo de chofer a inspector de desarrollo urbano, pues podría ser uno de estos 50 casos de este movimiento que se hizo para incrementarles el sueldo. Tuvimos la oportunidad de hablar con el líder sindical y preguntarle sobre esta promoción que se hace en el mes de septiembre, que de acuerdo al documento que circula, supuestamente Julio Manzano había pedido licencia a ese cargo con goce de sueldo para poder seguir lidereando el sindicato, ¿no? Él niega tajantemente que haya firmado algún documento donde se le atribuyan otras funciones. Dice desconocer quién hizo el movimiento, que en pocas palabras dice que el movimiento, este movimiento se hizo sin su consentimiento, pero reconoce que sí se dio cuenta que estaba teniendo ingresos superiores a los que percibían quincenalmente, mensualmente, en las últimas tres quincenas, ¿no? Pero que no era mucho la diferencia, eran mil pesos más los que estaba recibiendo, pero que pues le preguntamos ahí que si no preguntó a qué se debía, que le estaban pagando más, y dijo que sí, pero pues que no le resolvieron nada, pero como que ni le afectaba ni le beneficiaba, entonces ahí se los dejó, ya no hizo nada y no dijo nada. A decir de Julio Manzano, él desconoce este movimiento, no sabe quién lo hizo, tampoco va a pedir alguna investigación, pero pues sí dice, reconoce que sí estaba recibiendo, aunque él no sabía que se le había promovido de plaza, ¿no? Él dice que él sigue siendo chofer de primera en el área de alumbrado público, porque él nunca ha firmado ningún nombramiento, ningún oficio. Pero entonces se está cobrando dos chambas. Eso era la confusión, Javier, lo que se pensaba, ¿no? Que de acuerdo a la nota publicada por el medio local, se pensaba que cobraba doble, ¿no? La plaza que tenía como chofer de alumbrado público y otra plaza en desarrollo urbano, pero no, se trata de una promoción, Javier. O sea, ¿se sustituyó el salario que tenía como chofer? Exactamente. Exactamente. O sea, solo le incrementaron pues el salario a lo que gana un inspector, que supongo gana más que un chofer de primera de alumbrado público, ¿no? Oye, Teres, vamos a escucharlo, si te parece. Vamos a escucharlo porque yo no lo dejamos. ¿Cómo explicar vaya esta circunstancia? ¿Te parece si lo escuchamos y ahorita comentamos? Sí, claro. Vamos a escuchar el primer corte de Julio Manzano sobre este tema. En este momento me estoy enterando de la famosa plaza de inspector en desarrollo urbano. Desconozco quién realizó el movimiento en nómina hasta este momento, porque yo jamás he firmado un nombramiento, funciones distintas, pero sí me sorprende que de lo que es primera quincena de septiembre y segunda de septiembre y primera quincena de octubre vi una diferencia distinta en mi salario, en las percepciones, pero hasta este momento yo desconozco quién realizó el movimiento unilateralmente. Para mí ese acto es nulo. ¿Y no se acercó con recursos humanos para conocer? Cuando vio esta diferencia en su salario, ¿no preguntó? Se platicó en un momento, se platicó en forma estácita de ese movimiento, pero no se llegó a ningún acuerdo. Ahorita yo me sorprendiendo de tres quincenas que vi una diferencia distinta, pero a mí no me afecta en ningún sentido porque no soy empleo de confianza. Es una, bueno, en su momento es una plaza de base, de base sindicalizada y actualmente sigo como titular yo. No hay una recesión en mi carácter de secretario general. O sea, entendemos, existe un documento que se supone está firmado por usted o suscrito por usted en el que pide licencia a partir de septiembre. Usted menciona que se empezó a notar diferencia en su salario a partir de septiembre. O sea, antes no estaba recibiendo más dinero. No, por supuesto que no. Yo creo que las tres quincenas, vuelvo a repetirlo, las tres quincenas que van del mes de septiembre a la fecha, detecté una percepción un poquito más alta en mis percepciones. Pero vuelvo a repetirlo, yo creo que ese acto para mí es nulo y por lo tanto no tiene ningún efecto. O sea, ¿desconozce usted el... Desconozco quién firmó la... Claro que sí, yo desconozco hasta este momento quién firmó el documento del movimiento ante los recursos humanos. ¿Usted está haciendo una investigación o algo? No, por el momento no. Yo sigo en mi carácter de secretario general, no tengo ningún problema en seguir igual, tengo mi toma de nota que me acredita como secretario general, no tengo ningún problema. Bueno, menuda movida en la que lo agarraron, Tere. Digo, al final de cuentas, él dice, no, ministro, que se investigue lo que se asume o lo que él quiere dar a entender es que el dinero lo tiene ahí, lo tiene guardado porque no sabe por qué se lo dieron, ¿no? O sea, sí, pues él lo recibió, ¿no? Así como, pues, ah, me están pagando más, pero pues quién sabe. Lo que sí, Javier, es que sí tiene un sueldo como empleado del municipio, pero vamos, tiene licencia con goce de sueldo y está comisionado a ser líder sindical, ¿no? Pero además de este sueldo que recibe de la nómina municipal, también lo que nos comentaba la vez pasada, cuando también hablamos con él, es que también tiene una compensación económica por ser líder sindical. Bueno, estas son parte de sus prestaciones y, bueno, le preguntamos que si estaba, que pues como él no es un inspector y está ganando como inspector, que si estaba dispuesto a regresar estos 3 mil pesos de más que le han pagado. Dijo que sí, que sí estaba dispuesto, que porque fue un error de recursos humanos que cuando ellos lo revisaran y se lo pidieran, pues él lo podía regresar, ¿no? Pero pues que, pues mientras así, él no va a hacer nada, no va a pedir explicaciones ni investigación. Otra cosa que llamó la atención ayer es que el alcalde Alejandro Navarro pues señalaba después de hablar un poco sobre esta situación, de esta promoción de plaza que se le hizo al líder sindical y de reiterar que va a haber la investigación a las prestaciones de Julio Manzano y para saber cómo fue que se hizo esta promoción de plaza, para saber si también el municipio le otorga apoyos como gasolina y qué otras prestaciones tiene para, pues, determinar ahí cómo se va a proceder. Este mencionó que Julio Manzano tenía a la esposa también dentro de la nómina municipal, no abundó en el tema, no dio mayores detalles, pero dijo que se iba a hacer en esta revisión, pues, de plazas. Habla Alejandro Navarro, pues, de una revisión de plazas, que porque en la administración pasada se daba mucho, ¿no?, de que altos funcionarios tuvieran a tres, cuatro familiares dentro de la administración municipal. Javier, si te parece, también escuchamos un poco de lo que nos dice el alcalde Alejandro Navarro. Adelante, Alejandro Navarro. A revisarlo, vamos a checar y ténganlo por seguro que yo creo que el señor Julio venía por pelo y salió trasquilado, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a revisarlo, si tiene que regresar a la dirección, ver si cumple con el perfil en base a qué se le dio el trabajo y este tipo de acciones, ¿no? ¿Tiene las áreas que más vulnerables están? Pues, todas las áreas del municipio nos falta personal, ¿no?, como para andar prestando o andar ahí dándole algunos temas. ¿Sabe desde cuándo está cobrando un desastre? No, no sé, le pedí al tesorero que me encargara eso, ¿no?, que en base a qué lo movimos, si tiene algún vehículo, si se le dota de gasolina, si tiene personal. Yo creo que sí, a partir del lunes lo estaremos, ahorita vamos a terminar con el Cervantino, con el tema de seguridad, y ya el lunes vamos a revisar otros casos y otros temas. En Protección Civil tenemos técnicos especializados que cobran como técnicos especializados en tema de seguridad y hacen otras funciones. Entonces, esto es lo que no podemos, este, es como estar cobrando en la taquilla del Parque del Encino, ¿no? Entonces, pues, estamos acabando de revisar estos temas. Pues, ¿así hay una desconfiguración en casi todas las plazas de la dirección? Hay muchos préstamos de personal que cobraban aquí, pero se les daba comisionado a otra dependencia de comunicación. Teníamos uno aquí en Casa de la Cultura, de la Secretaría en Particular andaba uno en el rastro y cosas así que, por lo pronto que todos se regresaran a sus áreas, ver los perfiles, y si ustedes se van a asustar el mes de noviembre o diciembre de la gente que va a salir de la administración, con la gente que no ha cumplido con el perfil o que llegó ahí por algunos otros asuntos. Correcto, Terry. Bueno, y rápidamente, ¿qué fue lo que contestó Julio Manzano al respecto de su familia? Bueno, él reconoce, Javier, que sí tiene tres familiares dentro de la nómina municipal, pero como en todos los casos, ¿no? También recordamos el caso del hermano de Samantha Smith, ahora presidenta del vice municipal, cuando era regidora, hace un mes, ¿no?, en septiembre, que se da a conocer que su hermano, pues, obtuvo un cargo en el CIMAPAC, por, decía el director del CIMAPAC, José Laralona, porque todos tienen derecho a trabajar y, aunque sean familiares, bueno, lo mismo responde Julio Manzano, su familia, sus dos hijos, un hijo y una hija, y la mamá de ellos, pues, tienen derecho a trabajar y cumplen con el perfil, dice Julio Manzano, pero vamos a escucharnos la voz propia, Javier. Adelante, Julio Manzano. Hablando de plazas, hace unos momentos el alcalde Alejandro Navarro también mencionó que tiene a su esposa dentro de la nómina municipal, pues, conocer si fue usted quien la colocó, si usted trabaja en el municipio, si fue como por méritos personales. La señora de la que hablan es mamá de mis hijos, nada más, sea legalmente no estoy casado yo, es mamá de mis hijos, tiene 18 años trabajando ella, en el ensino por méritos propios, obvio, claro que sí. ¿Y tiene algún otro familiar usted trabajando? Claro, tengo, sí, claro que sí, tengo un niño que, un hijo mío que trabaja en desarrollo urbano, todo el mundo tenemos derecho a un trabajo, siempre y cuando cumples con el perfil adecuado y los conocimientos, claro que sí. Es que si habláramos de tantos funcionarios, pues hay la esposa, el hijo, el nieto y varias personas. Lamentablemente a veces éste se enfocan a... ¿Qué es el delirio? Ah, perdón. A veces se enfocan a figuras públicas como servidor con la finalidad de dañarnos públicamente, políticamente. ¿Pero entonces usted sí reconoce que tiene a su hijo? Por supuesto, claro que sí. ¿Y tiene más familiares? Una niña en el DIF municipal, claro que sí. ¿Qué es esto? ¿Es mi hija? Claro que sí. Sí, no puedo ocultar esa información, claro que no. ¿Y nada más ellos dos? Tienen derecho, claro que sí, a trabajar. Correcto, Tere. Pues bueno, realmente Guanajuato Capital necesita, en todo caso, una serie sacudida para poder limpiar todo este tipo de vicios, ¿no? Así es, Javier, ya vemos que el desorden no solamente está en la ciudad, también hay un desorden al interior del gobierno municipal, ¿no? Que, pues a decir de Alejandro Navarro, pues se va a ordenar, van a poner orden ahí en las plazas y vamos a verlo, a ver cómo termina esta situación. De acuerdo, Tere. Pues te agradezco mucho el reporte, seguimos en contacto, ¿te parece? Gracias. A esta Tere Segura desde Guanajuato Capital con este asunto del gobierno municipal de Guanajuato, con estos asuntos, familias enteras viviendo ahí del presupuesto público. Bueno.